Música agarramos con tu playera Acuérdense que me están diciendo el cebo para el otro Porque ese yo me lo llevo porque me lo llevo No es de fácil porque lo marco La gallina que vendí No pertenece a mi mamá Ok, ya casi lo llevo Ya casi es tuya Tienes que bajarlo Tienes que bajarlo Un aplauso para el primo que si se lo llevo Porque realmente un esfuerzo bien cerrón Sería tan bien grandote Órale primo, pues que a toda madre Hoy es un saludazo No sé quién puso el premio Pero sí, lo felicito Gracias por participar Y ya el primo le va a dar el premio Porque los amigos que dan el esfuerzo Oye, es que a toda madre tuve para los niños Estuvo bueno, estuvo bueno Yo pensé que podían haber visto Estuvo bueno Oye, bueno pues A nombre de acá el amigo Eduardo Cruz Tatusa Pues les damos las enteras gracias Y pues los invitamos a participar en más eventos Que siempre pues él lleva a cabo Porque realmente pues él es una persona que Se anuncia en las redes sociales Y pues quisiéramos que hubiera más de ellos Y pues hay que apoyar a Eduardo Un saludo para todos los paisanos que nos dicen Muy bien Que se nos están viendo Y para todos los que nos miran También para un saludo Y para un amigo muy especial Que se encuentra Allá en la caballola Hoy para todos los amados que nos están mirando De parte de Amigazos Bien Un saludo a todos los amados que nos hacen por aquí Y también para todos los que están aquí presentes Mañana vamos a esperar a ver el día en el año de Viana Y pues esperemos que todo salga bien Ok, gracias Tengo el micrófono a abrir Gracias, gracias, gracias a todos Nos vemos mañana desde el Ipeo Porque vamos a ser buenos Y vamos a ver premios Hasta la próxima amigo Gracias por todo